Hola, en este vídeo vamos a instalar un programa para poder realizar una escada de una manera muy sencilla y poder manejar una instalación KNX a través de esta escada. Para ello, en primer lugar, vamos a descargarle. Yo voy a usar el Voyager KNX. En la primera opción de NetEx, lo que tenéis que hacer es registraros y tardan un tiempo hasta que os habilitan. Y en descargas en software, me voy a descargar el archivo NetExWayager, directo KNX. Así, me podría descargar el OPC para conectarme a un server, pero lo que voy a hacer es directamente conectarme a la tabla KNX. Entonces, una vez que lo tengo descargado, sería instalar el programa. Esto es muy sencillo, como todos los programas, habilitar los permisos necesarios. Si lo quiero instalar, le tienes que dar siguiente, siguiente, siguiente. Y no tendría que tener mucha complicación. Es recomendable que cuando hagáis la instalación o vayáis a programar, que tengáis ya el dispositivo KNX. De tal manera que cuando os conectéis a través de USB o de IP, podéis comprobar si funciona o no funciona. Este programa no te permite hacer una simulación si no estás conectado a una tabla de KNX. Vamos a ver los pasos que tiene el programa para poder hacer la instalación. Pero, repito, si no tenéis la tabla conectada, no podéis saber si realmente funciona o no funciona toda la programación que habéis realizado. Aquí se está instalando el programa. Y se instala, aquí ya vemos, tres comandos, por así decirlo. Uno que es KNX visualización, otro que es full screen y otro que es el editor. El full screen es que toda la pantalla del ordenador aparecería el escada. De tal manera que la única manera de salir es con un Alt F4 poner un código de salida del programa. La visualización es como quedaría el escada, pero sí que me permitiría manejar determinados comandos. Y el editor, obviamente, va a ser el que necesitamos para editar todos los parámetros de nuestra pantalla. Ahora ya queda poco para terminar la instalación. Ahora ya queda poco para terminar la instalación. Está instalando el Falcon que ya hablamos en vídeos anteriores para qué servía. Es el que nos va a permitir conectarnos con la tabla. Bueno, pues esto ya está prácticamente terminado. Ya está, finalizamos. Y ya podemos entrar a manejar el programa. Hay que decir que para manejar este programa necesitas una licencia. En función del número de dispositivos, pues tiene un coste o tiene otro. Pero que para hacer un primer contacto, para realizar escadas y poder manejar a través de un ordenador una tabla de CanX, pues con la demo de 30 días yo creo que es más que suficiente. Entonces le damos a continuar. Y se abre ya el Workspace. Por defecto, tenemos tres programas. Demo, aquí tres demos. Bueno, pues si quiero visualizar alguna, pues le digo OK. El nombre de usuario es admin. Y el password es, creo que era en minúsculas, AAA. Le doy OK. Y aquí tenemos el SCADA. Obviamente me dice que todavía no está conectado porque no he conectado nada de server. Si le doy a Start, pues aquí tengo para controlar las iluminaciones, diferentes estancias. Puedo manejar horarios, puedo manejar correos, me marca la temperatura, el tiempo. Bueno, pues esto es una demo que viene y si le picamos dos veces, pues nos aparecería aquí lo que es el objeto. Yo puedo abrir otra demo. Pues esta. Admin AAA. Bueno, es la misma. Admin AAA. Y me aparecería aquí pues otra, otro SCADA. Si yo le doy a Start, digo que sí, pues lo mismo. Pues podría ir de una ventana a otra. Obviamente, pues como no estoy conectado, que el server me aparece en rojo, pues no, pues me está dando error. Bueno, pues en principio esto es lo que yo tendría en el SCADA. O sea, lo que viene por defecto. Bueno, esto es lo que os tendría que aparecer y querría decir que el programa se ha instalado de manera correcta. Entonces, en los siguientes vídeos, pues vamos a hacer un programa nuevo y a empezar a poner los diferentes botones para poder encender luces, escenas, pantallas o lo que corresponda.